¡Adiós! ¡Adiós! Lo nuestro no puede terminar Solo porque yo me porté así ¿Cuál es el hombre fiel ante mí? Nevis, que tú me lo puedas presentar Quiero que no me guardes rencor Porque otra mujer se fijó en mí Si tú muy bien sabes que mi amor Y toda mi vida es para ti Es imposible que te pueda cambiar Si tú eres todo en mi vida mujer El hombre que no ha tenido otro querer Es porque nunca sabe lo que es amar El hombre que no ha tenido otro querer Es porque nunca sabe lo que es amar Y si te quiere marchar No voy a llorar No voy a llorar Si hoy te quiere dejar ¡Qué triste final! ¡Qué triste final! Y es imposible que te pueda cambiar Si tú eres todo en mi vida mujer El hombre que no ha tenido otro querer El hombre que no ha tenido otro querer Es porque nunca sabe lo que es amar ¡Bellín! ¡Bellín! ¡Manolo! ¡Con Cristo! ¡Este es con Cristo! ¡Bellín! ¡Bellín! Mati Sánchez Pon, ¡bellín! ¡Qué triste ideal! Música Sé que te tengo que respetar, es mi culpa que te haga sufrir Lo que yo te juro es tu voluntad, creo que yo no lo voy a cumplir Sé que muchos me comprenderán, otros hablarán muy mal de mí Lo que yo si te puedo jurar, Nevis, que contigo yo voy a morir Es imposible que te pueda cambiar si tú estás todo en mi vida mujer El hombre que no ha tenido otro querer es porque nunca sabe lo que es amar El hombre que no ha tenido otro querer es porque nunca sabe lo que es amar Y si te quieres marchar, no voy a llorar, no voy a llorar Si hoy te quieres dejar, que triste final, que triste final Es imposible que te pueda cambiar si tú estás todo en mi vida mujer El hombre que no ha tenido otro querer es porque nunca sabe lo que es amar El hombre que no ha tenido otro querer es porque nunca sabe lo que es amar Es imposible que te pueda cambiar si tú estás todo en mi vida mujer El hombre que no ha tenido otro querer es porque nunca sabe lo que es amar El hombre que no ha tenido otra manera El hombre que no ha tenido otro querer es porque nunca sabe lo que es amar El hombre que no ha tenido otro querer es amar